Estamos hablando de una cosa que es totalmente ilegal, que hay gente que puede dudar. En nuestra relación creo que solo me ha aportado cosas que positivas. Y luego de los rumores que se han creado y de toda la polémica, Shakira y Gerard Piqué anuncian su separación después de haber tenido 12 años de relación. De esto te voy a platicar el día de hoy, sean bienvenidos a Famosos al Día. Y como vemos los rumores y las cosas que se decían eran ciertas, Shakira y Gerard Piqué sí se están separando y fue la cantante colombiana que hace pública la separación y lo hizo fue a través de un comunicado y pidió respeto y privacidad en su vida en estos momentos y sabemos que desde hace días andaba por todos lados la noticia de que la cantante colombiana y el futbolista de Barcelona habrían puesto punto final a su relación luego de estar durante varios años juntos y de tener dos hijos en común y el comunicado dice de la siguiente manera Lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños que son nuestra máxima prioridad pedimos respeto a la privacidad, gracias por su comprensión. Sin más ni más, así fue como Shakira junto a su equipo dieron a conocer sobre la separación. ¿Recuerdan que salió la información sobre que Shakira tuvo muchísima ansiedad y nervios? Habían dicho que al parecer fue tras conocer la infidelidad del padre de sus hijos pero Shakira aclaró en Twitter y dio a conocer que su padre tuvo una fuerte caída y fue ella la que lo acompañó al hospital en una ambulancia. Según algunos medios la infidelidad que tuvo Piqué fue con una joven rubia de unos 20 años que está estudiando y trabaja como azafata de eventos cómo la gente o los medios han conseguido fotos de Piqué y la nueva chica porque supuestamente las hay, existen y con ella se intentan demostrar la infidelidad de Piqué eso no es todo pues supuestamente Shakira sería conocedora de la infidelidad y sabría de quién se trata, sabe el nombre de esa mujer y mucho más por eso habría tomado la decisión pues de separarse ya ni en sus redes sociales publica fotos con Piqué la última vez que sería fue el 14 de febrero donde ella escribió feliz día de San Valentín y no más sabemos que la pareja nunca se casó por lo menos es un dinero que se ahorran porque no tendrán que divorciarse, no tendrán que pagar abogados ni nada lo que sí es que deberán ver cómo dividen la custodia de los dos hijos que tienen en común ojalá que no los vayan a separar, eso sería muy lamentable hay que esperar para ver a dónde llega todo esto cómo quedan ambos con la custodia de sus hijos sé que toda esta información es muy reciente pero las personas tienen mucha curiosidad porque es una pareja conocida a nivel mundial sin más que decir si te gustó nuestro video déjanos un like, suscríbete al canal activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones déjanos tu comentario y síguenos en la red social de Facebook esto fue Famosos al Día nos vemos en un próximo video